hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos este es el guiño del piloto chino guanyu sou a fernando alonso en su casco especial para la nueva versión 2024 gran premio china y bueno como sabemos este el emotivo detalle de sou a fernando alonso para su casco de cara al gran premio china y bueno como todos sabemos fue el gran premio de china esta temporada 1024 fórmula 1 luego de estar luego de haber estado ausente por cuatro años debido a la reciente pandemia y bueno también cabe mencionar que por primera vez el gran premio china fórmula 1 tendrá a un piloto local y ese es ni más ni menos que el joven piloto chino guanyu sou y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el piloto chino guanyu sou anunció un casco especial con el que va a competir en su competencia local el gran premio de china y bueno este diseño está inspirado en diversos elementos que muestran diversos elementos representativos de su cultura y su cultura y acerque a sus vivencias bueno decidió honrar a su ciudad natal de una forma diferente el fondo del casco muestra el mapa del circuito del metro de changái aparte de diversas locaciones de elementos característicos de este país y bueno el piloto chino no ocultó nunca su gran admiración por el piloto asturiano fernando alonso y reconoció en diversas ocasiones que creció viendo al español oriundo de asturias competir y bueno aún no recuerda aún no olvida que alonso fue su gran inspiración con el propósito de introducirse en el mundo del automovilismo y bueno uno de los detalles que llamó más la atención de este casco fue la imagen de la parte posterior en ella se ve al mismísimo sou de pequeño ondeando una bandera de la época del piloto asturiano fernando alonso en el equipo renault y bueno esta especial imagen fue tomada en el gran premio china el año 1500 un niño pequeño y desde lo que encontró su pasión en esa época viendo al piloto obetense competir y bueno como sabemos el piloto español oriundo de asturias o sea fernando alonso no tardó en darle un reposo a la publicación del piloto chino a través de su cuenta oficial de instagram y escribió en chino este mensaje que dice así buena suerte para ti en el fin de semana amigos bueno el piloto oficial de sauber que ya cuenta con dos años en la fórmula 1 tuvo la oportunidad de coincidir con su ídolo en el año 1021 y bueno en ese momento cuando aún era piloto oficial de fórmula 12 la estructura de desarrollo de alpine el conjunto francés le dio la oportunidad de subirse al coche del piloto obetense en unos entrenamientos libres y bueno confesó recientemente que que para él fue todo un sueño subirse a un coche fórmula 1 y hacerlo precisamente en el coche del mismísimo piloto asturiano y bueno si pudiera si pudiera llevarte al pasado conmigo y mostrarte mi habitación de cuando era niño te reía sacar te reiría sacar cajadas tenía póster de fernando alonso por todas las paredes aparecía la habitación de de una adolescente parecía la habitación de un adolescente que y ido la traba su estrella pop favorita bueno el siguiente fin de semana tendrá la oportunidad de competir en su casa precisamente el circuito internacional de changái llevando el emotivo un emotivo recordatorio lo que siempre fue su sueño y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao